Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No me canses ahora Que no sólo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus penas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta nena Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola a tus caderas Y ese fuego Que quema por dentro Te convierte en piedra Con la mano abrida Cintura sola Da media vuelta Y salte duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Eche duro Para salir a la locura Y que hay vallica esperado Quiero que eche duro Para salir a la locura Y que hay vallica esperado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno Loira, ve y va a lanzar, futuro Hoy, hoy, hoy Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver me ser futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos danzar, futuro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Seis ya morenos Loira, ve y va a lanzar, futuro Hoy, hoy, hoy ¡A lo España! La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro Danza, futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro AionX